La licenciada Natividad Nassif terminó su gestión como rectora de la UNCE el miércoles 13 pasado. Al día siguiente asumió como ministra de salud de la provincia. Me han presentado un diagnóstico donde se advierte la necesidad de palabras de la señora gobernadora porque ella es la que me habló primeramente de que tenía que estar muy atravesada con la transversalidad de abordajes sociales en el campo de la salud. Son temas que para mí no son extraños porque siempre he trabajado en el ámbito de la salud tanto como docente como investigadora y también en la gestión de carreras. Pero no es lo mismo. Aquí hay que poner en juego una política pública en la que tiene que tener en cuenta la accesibilidad a la salud desde la perspectiva de un derecho, la promoción, la prevención y sobre todo el cuidado. Visto como un servicio que tenga calidad y accesibilidad, especialmente para las personas en estado de vulnerabilidad. Se inauguró en la Facultad de Humanidades el nuevo gabinete de obstetricia que lleva como nombre licenciada Norma Liliana Saganías en homenaje a una de las docentes pioneras en la creación de esta carrera. Este espacio se encuentra ubicado en el segundo piso del pabellón Reforma del 18 de la sede central de la UNCE y estará disponible para las prácticas de los alumnos que cursan la licenciatura en obstetricia. Se realizó la charla ¿Cómo acompañar a tus hijos en internet? en el marco del ciclo de inclusión digital realizado en nuestra provincia a través de los ministerios de educación, de desarrollo social y modernización de la nación. La charla estuvo dirigida a los beneficiarios del plan Argentina Trabaja. Se llevó a cabo la entrega de certificados a los participantes de los cursos dictados por la Escuela de Artes y Oficios, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCE. El acto se realizó en el Estadio Ciudad Club 15 de la Ciudad Capital. Un total de 1.400 estudiantes de 100 capacitaciones recibieron sus diplomas, fruto del convenio que la UNCE posee con el gobierno provincial a través del programa de capacitación laboral de Santiago del Estero. Participaron las autoridades universitarias y de los respectivos programas a nivel provincial, además de familiares y amigos de los flamantes egresados en oficios. La orquesta estable de la UNCE realizó una presentación en la parroquia Santuario Santa Lucía, en honor a las festividades de su patrona, donde deleitó con un variado repertorio de música clásica y académica. El padre Gastón Cuello, en nombre de la comunidad religiosa, entregó un reconocimiento a su director, el maestro Pedro Barbieri. El padre Gastón Cuello, en nombre de la comunidad religiosa.